hey gente bienvenidos a un nuevo episodio y hoy tenemos test server un robot nuevo que es como el hijo del titán que vimos la semana pasada si estamos probándolo te voy a dar más o menos mi opinión es un test server inicial te lo matan muy fácil tiene cinco anclajes medianos eso asusta realmente sientes que lo destruyen extremadamente fácil que es lo que hay que esperar que esto salga al juego y ver las habilidades de su piloto que puede ser que lo vuelvan sumamente fuerte siento que es bastante lento pero con habilidad activa tiene muy buena velocidad de que va la habilidad lo principal es que entras en sigilo y tienes un bus de velocidad también te vuelves inmune a algunos efectos negativos como su presión y el slow down que es eso que te parece lila por debajo son las habilidades similares al titán que vimos la semana pasada tiene estas características de durabilidad como te digo no tenemos todavía un piloto como para testear todo el combo poder decir si es muy fuerte o es muy débil también tenemos estas metralletas que hice la semana pasada un vídeo pero las sonicas realmente están haciendo instant kill con todo lo que te encuentres por delante este es el papá y este es el hijo me parece que el juego está apostando por sacar cosas distintas robots quizás que están en algunos otros juegos como para ser más diversificado aquí me parece genial que el juego innove en ese aspecto hay que esperar que salga al juego o al menos probarlo dentro de unos dos tres servers porque en este momento te lo destruyen extremadamente fácil no le coloque estas especializaciones que es lo nuevo que tiene el juego para ir probando un poco más no vi la opción de colocarle las están entonces más fácil te lo destruyen estas sonicas de anclaje mediano espero que te guste déjame tu opinión vamos a ver unos gameplays para que lo veas en acción y me dejes también tu opinión por allí hay gente tenemos un robot nuevo y mira cómo es su diseño idéntico al titán no mames con esa parte de verdad está chido me gusta no tiene cinco anclajes y todos son medianos 400k de vida como quien dice no la habilidad es esta sigilo aumento de velocidad no está mal se siente bastante bien lo único es que sin habilidad si me parece que hace falta como un poquito más de velocidad a mí me parece que le pudo poner las están no es igual que el mío no me fijé porque no me parecía a mí las están no quizás me equivoco en este robot no me parecía la opción de las están bueno como viste te lo matan muy fácil de extremadamente fácil porque las sonicas destruyen todo a su paso igual que el condo aquí en el tercero entonces hay que tratar de jugar así con un poquito de miedo pues porque si no te parten ok pero está chido no si te mueves pierdes el sigilo si utilizas el módulo activo también pierdes el sigilo no o sea si te mueves disparando y eso no ojo y disparas es lo correcto si te mueves no y de nuestro chido me parece que estaba bonito yo le daría un poco más de vida o algo similar no porque si lo veo que te lo matan muy muy fácil es como un bulto de vida no pero tengo que admitir que se siente así igual que el titán nuevo porque el mauler toda esa toda esa situación está haciendo un daño demencial a tal punto que nos hace pensar que todo es malo así que nada sirve pero en realidad es que eso está muy mal balanceado si dogs cóndor todo si te consigues un cóndor aquí te mata al titán de una vez luego 20 sálvame la vida no yo tengo más puedo sacar otro nomás con este mediador que estás loco ok y bueno la habilidad principal que es el sigilo es muy fácil hacerle counter al sigilo hoy en día módulo activo con anti sigilo también tenemos el delón que tengo yo grita y bueno hay mil formas de hacerle daño a cualquier vida que tenga sigilo me gusta no se siente el tipo tú sabes que vas a destruir a todo el mundo si vas a hacer un daño bestia porque son cuatro medianas no mames pero se siente balanceado ahora que puede pasar que es la realidad no lo que lo que ha sucedido en los últimos server no que se siente normal y luego sale y bueno la vaina es que se siente imposible destruir y colorín colorado recupera toda la vida o el piloto hace una vaina extraña así no ya eso no lo sé porque ni idea de qué va a ser el piloto no pero el robot así base sencillo está fácil de destruir ojalá que fuese así porque así pues mucha gente tuviese que ayudarnos jugando digo yo esto dice que ayudar jugando fíjate que no es paja hay gente que se pone de mulas y toda esa paja en el tercero pero del resto me ha gustado mil puntos se ve dinámico se ve bien vamos a ver como te digo pilotos y todo eso cuando salga porque ya eso es mira que me consigue papá 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 te imaginas que le coloque a ese bicho para no oigo porque hay varios ahí no sé si tiene anti sigilo y porque tiene el bicho este como las weber tiene ese man yo creo que no tiene anti sigilo que dan a ver ya me ven si puedo ayudar con pita un auto estuvimos ahí lo dice el mató yo lo maté ok entonces fíjate más o menos así como tuve este lo matan fácil ya sé que ha venido algún tipo de situación que si va a venir el piloto que si no sé que no bueno eso hay que esperarlo porque eso si no lo sé yo pues vamos a darle a este entonces vamos a decir entre todos le damos y lo matamos pues imagínate está tan chetado que hasta en el tercero está chetado o sea tú tienes que darte cuenta de esa situación porfa quiten esa chile del tercero aunque sea eso está muy chetado ok a ver si puedo no bro y esta arma no hace un carajo que carajo le pasa a esta arma que no hace un carajo tengo que dejarla pegada o que no mames loco a este hay loco ok aquí se va a calentar ya porque esa es la habilidad de ella pero ya no tengo como hacerle frente a la mula que íbamos a ver ya estoy listo vamos vamos bros vamos a poner sigilo a ver si me salvo vamos a poner sigilo a ver si me salvo listo me salve e inminente ojo inminente sin ficción y que vender algo de esto tiene que darle balance a toda esta situación sin agua no creo que un pay to win tenga que jugar y se va a poner a jugar con esto se prefiere tener una vaina así hay loco una vaina mal balanceada y ya pues duró mucho que quiera jugar pues ahorita el condo y eso no necesita jugar simplemente vuelas y matas a todo el mundo no o sea si me explico no mira que hay otra bicha de esta bro vamos a ver si esta metalleta se calienta lo suficiente y matamos a hacer esa situación ok yo creo que vamos a perder igual pero en el tercero es para eso es para simplemente probar déjame sacar otro robot que me queda aquí porque ya con el titán está muy dañado y está demasiado lento quedan dos igual dudo que ganemos pero si voy por la C quizás tengamos algún chance no muy pequeño el chance muy pequeño muy pequeño muy muy pequeño todo el mundo se fue a hacer daño pues está bien no es el tercero para eso es que aprobar ok 3.8 millones que en primer lugar pero por las kills no creo que me robé varias kills pero no hice tanto daño esto es lo que hay de nuevo voy a buscar otro gameplay para que lo sigas viendo pero no hay mucho que mostrar realmente porque como te digo te lo matan muy fácil ok vamos a ver que se puede hacer aquí seguimos con el robot que matan muy fácil hay que esperar que salga su piloto hay que esperar que salga todo si pues en este modo de juego calculo yo que todo el mundo va a estar usando esta vaina vamos a ver qué sucede si ok está el primero que me atacó con eso yo tengo anti sigilo porque fue un tercero lleno de sigilo y yo vea algo me pondré para destruir a los que tienen sigilo entonces yo me puse anti sigilo yo si me puse en todo anti sigilo no me quedo mal mucho porque como te digo está fácil no te lo matan fácil no había visto a ese tipo me parece por aquí es que me queda atacado es el mismo tipo vamos a ver qué sucede por aquí si me puedo meter aquí con la sonica y hacerle daño a este hermano ejemplo ok aquí no aquí me vendí todos salen ahí escondidos y bueno es que me dice ese este modo de juego la verdad que me da el aburrimiento total si no hay balizas eso de que hace escondido detrás no es lo mío no pero bueno vamos a ver no hay sacaban un nicho de estos uff loco esta vez bastante enchetada es que hasta el condo claro no tiene piloto no tiene habilidades de nada ok lo podemos hacer aquí para que estos manes salgan ok eso me matamos ya ponen sigilo, ponen sigilo sigilo vamos a decir le damos a este uff 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 perdí tres armas una, perdí una arma ok vamos a ver si puedo tener un sigilo aquí no se que carajo esto es un cóndor no mames cuando se utilizan cóndor en el tercer verlo vamos a ver si pasa pedazo de manco me gustaría eliminar a este que esta casi que muerto ¿no? porque esto es combate a muerte como para tener un punto de mas me queda nada mas con una sonica y esta dificil ¿no? vamos a ver si le podemos dar a ese pack cinder no eso es una arma de sonica loco ¿por que perdí el sigilo? what the fuck what the fuck con el sigilo ¿eh? jaja ok vamos a ver vamos a ver hay que terminar de ir para hacia adelante y ya ¿no? ya esto es este modo de juego es aburridisimo bros yo se que hay gente que le encanta pero es aburridisimo para mi no tiene mucho sentido vamos a echarle la nave a este a ver si le hacemos algo de daño ni se que nave tengo para serte sincero yo no se quien me esta haciendo daño aqui bro me lanzaron un hijo o que? si si no eso es un hijo ¿no? me lanzaron ahi y cayo justo aqui no mangas que buena puntería voy a ir con sigilo no quede ir con sigilo pero vamos no hay mas nada que hacer aqui ya esto se volve una masacre de los que tienen en... Condor y esta pájaro uff loco este que tiene? no este esta viejito ahi vamos ahhh la miniatura la miniatura no la vaina esta ¿como se llama? no mames con la puntería loco que estrés con la puntería buena que hay en el juego hasta en este server cambia solo el sistema apuntado vamos a darle aqui a ver uff loco de verdad es que no se eso esconderme que pegas me da una caligüesa pero brutal bro uff ahí hay un camper bro yo al titan no le pude colocar nada no? vamos a darle ahi vamos a ver como aguanta este titan con el otro ¿no? porque tenemos casi que lo mismo bueno ahí se calentó en el dentro de un sigilo mira el arma como se calienta no termino de entender el arma porque el arma siento que tampoco hace mucho mucho ¿no? algo me dice que todo esto va a ser de repente un daño demencial después dentro de... quizás dos test server y vamos a decir WTF loco vamos a decir una vaina así ¿no? vamos a ver si lo puedo matar con toda habilidad el otro tiene escopeta si me acerco me va a matarse de eso si no hay duda no tengo dudas pues de eso puedo poner sigilo y me voy ellos van ganando con esa parte pero yo creo que allá empatamos ¿no? y yo no quiero ser el marcador de él alguien lo mató bro que carajo de allá que hace tantos años ¿ah? que es eso bro que carajo fue eso? ah hay un titan camper hay un titan camper así que si bro supongo que es un titan camper ¿no? no sé qué si mira lo hay un titan camper bueno se acabó más o menos esto es ya para finalizar con el robot esto es más o menos lo que se viene y déjenme sus opiniones en los comentarios y no sé cómo di antes que en primer lugar se les quede gente pase amor utilicen mi código y nos vemos en un próximo episodio nos vemos en un próximo episodio j